Hey muy buenas chicos aquí estamos una vez más en mi canal gente el día de hoy se viene el wipe de hecho este vídeo va a ser un vídeo express lo voy a subir inmediatamente cuando pues se haga el wipe ya el wipe se está haciendo en este momento ya en el disco voy a proceder a escribir básicamente de que se está haciendo el wipe ya me sacó del servidor en el cual estaba jugando vale gente y vamos a hablar del blog de desarrollo que se publicó el 27 de septiembre ya hace dos días lo cual es un error mío pero bueno ahora es que tengo tiempo de hacerlo el día del wipe y justamente pues he sacado un poquito de tiempo para hacer este vídeo express por así decirlo Y vamos a leerlo chicos con todos ustedes vale para los que no han leído y no han indagado muy bien a fondo de lo que vendría a ser todo este texto vale vamos a ir por partes primero que nada la fecha de borrado mensual del servidor es el 29 de septiembre ya se sabía no el 30 como se indicó me parece raro que hayan dicho 30 si el 30 sale cada día viernes o sea siempre hacen wipes los días jueves hola supervivientes bienvenidos bla 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 vamos a saltarnos a esta parte y vamos a venirnos a lo que vendría a ser en que hemos estado trabajando A finales de mes pasado lanzamos social mount trayendo consigo el carguero tan solicitado ahora que navega por las aguas que ruedan en la isla y los jugadores tienen increíbles peleas a bordo es hora de reflexionar sobre donde estamos ahora afortunadamente tenemos una comunidad muy activa y abierta que no tiene miedo de compartir su opinión y gracias a eso podemos tomar decisiones más informadas sobre lo que quieren nuestros jugadores aquí está el cargo chip vale y vamos a seguir leyendo los escuchamos alto y claro y sabemos lo importante que es corregir algunas de las vulnerabilidades y errores del juego queremos asegurarnos de que todos obtengan la mejor experiencia posible con un objetivo estamos priorizando un parche de estabilidad antes de actualizar la rama de prueba de prueba con pública perdón con características para la próxima actualización de contenido hemos recorrido un largo camino desde el lanzamiento del juego y nuestras métricas internas lo reflejan con importantes mejoras de rendimiento en cuanto a los bloqueos nuestro recuento actual es realmente bajo y nuestro objetivo es mantenerlo así si chicos de verdad que al principio de rast está un poco raro un rendimiento pero ahora mismo hay que admitir por ejemplo en el ps4 que va de maravilla vale vamos con lo siguiente que dices acerca halloween eso no me importa mucho vienen cosas eventos ese tipo de cosas vienen por ejemplo vas a romper un regalo por así decirlo en forma de calabaza y te salen cositas puedes salirte unas balas de escopeta con una escopeta de bombeo cosas así vale que viene después como se menciona anteriormente nuestra prioridad número uno en este momento es trabajar para mejorar la estabilidad eso me parece bastante bien a finales de año se agregarán nuevas características a la rama de prueba pública que eventualmente se lanzará como parte de la actualización de contenido de power source que ya hablé de ello vale si no has visto mi video pues está en mi canal precaución cables vivos la actualización de contenido de power source presenta el sistema eléctrico esto pues muy bien porque hubieron subs que me dijeron no power source no quiere decir nada de sistema eléctrico sino que es básicamente que viene la planta de energía y yo estaba como que bueno es una posibilidad tiene sentido también pero yo estoy casi seguro que va a ser el sistema eléctrico y así es vale y el contenido jugable por lo que debemos tener mucho cuidado con él la rama de prueba pública se actualizará con nuevas características en los próximos meses para probar todo fondo para que los próximos meses suene muchísimo verdad suena bastante pero bueno recuerden que estamos como una fase beta vale de rast eso es lo que estamos jugando nosotros no es un juego completo es una fase beta así como se lo empecé que empecé era lo mismo me recuerda mucho como cuando yo empecé en pc vale se actualizaba cada tanto y era como jugar una beta siempre vale hasta que se lanzó el juego oficial completo en 2019 vale eso es para los que no sepan mucho sobre rast vale así era también empezar así que no se preocupen la rama de prueba pública aquí dice básicamente que pues trabajarán los problemas y que cuando estén seguros de la actualización planificarán el lanzamiento en la rama principal o sea básicamente en esa actualización que es día hoy vale hoy 29 de septiembre no se viene casi nada no se viene nada de hecho nada más que una mejora de bugs y tipo de cosas presumo yo y por este texto me lo está diciendo vale servidores de eventos especiales eso me gustó bastante y fue una de las cosas que me llamó más la atención vale que dice lo siguiente algo que fue muy solicitado estamos haciendo algunas evaluaciones para traer servidores de eventos especiales a la sucursal principal en un futuro un futuro cercano todavía estamos trabajando en la logística pero mientras se trabaja en los servidores de la comunidad queremos ofrecer a nuestros jugadores nuevas formas de experimentar rusconsole es decir para venir a sus servidores especiales con eventos antes de los servidores de la comunidad vale pues ya era lógico las servidores de la comunidad yo creo que es algo en el cual se está trabajando muchísimo pero no está teniendo resultados vale así que bueno vamos a esperar muchísimos meses hasta que se pueda hacer eh solo para dar algunos ejemplos servidores de eventos pueden condenar tasas de reclusión más altas ojo chicos o sea aumenta por uno por dos por cinco muy bien reglas especiales reglas especiales o sea puede ser que solo sea ojo reglas especiales o sea solo duos solo tríos o sea así cargas de generación y más hay algunos servidores especiales que ya se están ejecutando en public test branch vale eso sí me habían dicho vale que ya habían servidores por dos eh los servidores pero pueden haber por cinco por diez vale los servidores de eventos especiales pueden seguir un sistema rotativo lo que significa que no todos los eventos estarán disponibles al mismo tiempo o sea supongo que cambiarán con cada mes o algo así cada semana no lo sé eh pero aún estamos evaluando nuestras opciones para brindarles a los poderes una experiencia optimizada una vez que hayan más detalles disponibles los compartiremos en nuestro sitio web y redes sociales todavía no tenemos ninguna fecha de lanzamiento para este tipo de servidores o sea eso es una mala noticia o sea no va a venir en este guay vale pero nos gustaría probar e implementar algunos de ellos antes de fin de año pues muy bien o sea ya estamos en en octubre prácticamente eh noviembre diciembre dos meses entre los dos meses vamos a tener ese tipo de servidores por cinco por diez van a ir implementando ya vendrán siendo solo tríos solo duos vamos a ver qué tal me parece genial eso es todo lo que tenemos para compartir en el proyecto de desarrollo de ese mes espero que todos pasen genial el 29 de septiembre y nada gente yo como soy cuatro pues obviamente les deseo a todos un feliz y nada gente como siempre les digo dejar un pedazo de like suscribirse y nos vemos en la próxima hasta la próxima adiós